Soy José Ramón Aviña Águila de Tiferia, California, Estados Unidos de Norteamérica Hoy es Abril 26 del año 2015 Son las 3 de la mañana con 36 minutos Tiempo del Pacífico Historia para reflexionar, para pensar De estudio Para aprender En esta historia que les voy a contar, se trata Que sucedió en los Estados Unidos de Norteamérica Se trata de un Hombre Entrenador De boxeo Y dos jóvenes adolescentes Uno Chicano y el otro italiano Resulta Que el entrenador de boxeo Le pedía al joven chicano Que firmara Para entrenarlo a que se hiciera un boxeador Para que fuese boxeador El joven chicano Le decía a ese entrenador Que no Que no firmaba Y ese entrenador de boxeo insistía Mucho Que firmara Que él iba a ser un verdadero boxeador Hasta un campeón Y el muchacho Chicano dijo No, no insista No voy a firmar Mientras Que el Muchacho italiano El muchacho italiano Joven adolescente Le pedía a ese entrenador De boxeo Que lo entrenara Para ser Un boxeador Y ese entrenador Y ese entrenador Le decía que no Lo iba a entrenar Al italiano Mientras El muchacho italiano Llorando casi Le pedía Que lo Entrenara Para ser Un boxeador Y ese entrenador Le dijo No, no te voy a entrenar Y no lo entreno Al italiano Para ser Boxeador Reflexión Para hoy Para pensar ¿Por qué el entrenador Quería Y insistía Al joven adolescente Chicano Que firmara Para hacerlo Un boxeador? Y por qué el joven Chicano No quería O no quiso Y por qué el entrenador De boxeo No quiso firmar Al joven Adolescente italiano Para hacerlo Un boxeador? Hágase la pregunta Contéstesela A usted mismo En estos momentos Pues resulta Que el muchacho Chicano No quería ser Boxeador Él desea Otras cosas Ser En la vida Mejor Que un boxeador De acuerdo a su pensar ¿Está claro? ¿Por qué? El entrenador Insistía en hacer al chicano Joven chicano Un boxeador Primeramente Primeramente Porque la mayoría De los chicanos O mexicanos En Estados Unidos Pueden ser manipulados Muy fácilmente La gente Hacer con ellos Lo que ellos quieren Con ellos Hacer y deshacer Y se dejan Mientras Que los italianos No es así Los italianos No pueden ser manipulados Tan fácilmente Como la mayoría De los Chicanos O la mayoría De los italianos No pueden ser Manipulados Tan fácilmente Como a los Mexicanos O chicanos En los Estados Unidos Esa es la razón Ese muchacho No pudo ser Manipulado A ser un boxeador Y el italiano No fue aceptado A ser un boxeador O entrenarlo Para boxeador El entrenador Pensaba No, con este no voy a hacer Lo que yo quiera con él Mientras que con el chicano Y el Mexicano Que pensaba Que podía hacer lo que quiera Pues no con ese Pero probablemente Con muchos sí Reflexión Que alguien Tiene su derecho De hacer lo que quiera O bajo la ley Nadie tiene que hacer Lo que otros Lo que ellos no quieren hacer O desean hacer No a la fuerza Sino ya será esclavitud Pero tratan de manipularlo A la fuerza Lo esclavizan Manipulan y hagan con ellos Lo que quieran Unos Otros no se dejan Es para reflexionar hoy Para mis amigos y amigas Dios los bendiga Oh Y esta es una oferta Al boxeador Lizárraga Héctor Lizárraga es campeón Mundial de la IBF Boxeador Policía de Imperial De la Ciudad Imperial Oficial Héctor Lizárraga Si llega a escuchar este video Por algo Alguien se lo mande Del reto de la UFC Abierto Arte Marcial Lo que quiera O boxeo ahí Está abierto Que de su mejor Arte Marcial ahí O boxeo O lo que quiera Y hoy el mío Es un reto A Héctor Lizárraga Policía de la Ciudad Imperial Hay que me dejan un mensaje Por favor Si se puede Con Héctor Lizárraga Es campeón mundial de la IBF Mi nombre es José Ramón Aviña Si es un Como policía No sirve Sinceramente Es mi Opinión Lo reto Que quede claro Si alguien lo escucha Esta vez Esta vez va Más bien por el orgullo Que por otra cosa Si tiene huevos Que lo acepte Si no tiene huevos Que no acepte Como dicen El chile pelón Hacemos los mexicanos ¿Verdad? Reto Bueno Bueno pues Estoy usando sinónimos Al decir Si tiene huevos Si tiene Agallas Más bien Esa es diferente palabra Que quede claro Sinónimo Para agallas Si tiene huevos Como policía Como policía No sirve Para poder Policía derechito Pero Más bien parece O es Un policía corrupto Como vexedado Fue campeón Pero como policía De la ciudad imperial No la hace A ver si es cierto Que En el ring Un humano Una mano a mano Es un reto A Thor Lizárraga Es campeón mundial En la IBF Ok Entendido Tienes cuatro